El momento en que se designa al ganador de la primera generación de la Academia. Qué tiempos, qué tiempos aquellos, la verdad. Y ahora, recordemos, recordemos, cuando se conoció al ganador de la segunda generación de la Academia. El ganador... Suerte a todos. De la primera... No, de la segunda. De la segunda generación es... ¡Érica! Señoras y señores, con ustedes, la ganadora de la segunda generación de la Academia, Erika Alcocerre Luna, All by Myself. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracia! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no